¡Hola amigos! Muy buenas a todos, bienvenidos al siguiente capítulo de Far Cry 3. Continuamos con la campaña. Ya tomé la torre de radio esta, creo que es la segunda de la Isla Sur. Y lo que pienso ahora es tratar de tomar, si es que puedo, algunos puestos piratas, los más que pueda. Voy a tratar de resumir el video y vamos a estrenar el traje de corsario. Aprovechando que podemos volar, solo que voy a tratar de caer un poco más para acá para que no me vean. ¡Abrelo! Ya puedo caer. Bien, llegamos. Ahí está el primer puesto pirata que pienso agarrar. A ver, pero antes que nada, voy a tratar de hacerlo más francotirador. Aquí hay uno. Ahí hay otro. Ese es de los locos. Se me hace que ya hay más. Sí, es otro. A ver, voy a tratar de echarlo. Ahí está. Tiro en la cabeza. Indetectable. Está. También en la cabeza. Bueno, ya son dos menos. Oye, ahí hay otro. Tres. Es que tengo que darles en la cabeza, si no... Como traen chaleco antibalas, la mayoría. Ahí está. A ver, se me hace que ahí hay más. Oh, ahí hay otro. Ya vio el cuerpo. Ese trae casco, a ver si no... Ahí está. Ay, ahí hay otro. Ándele. Ah, ¿qué? Ahí algo había. Algo me mordió. Bien, bien, bien. Ya. No han sonado alarmas. Voy a ver si hay tarjetas de memoria aquí adentro. Un punto de habilidad, agastarlo. Bien... Que hice muerte doble desde abajo. A ver. Ay. Ay. A uno le dio unos bajos. Oh. A ver. Quiero aprender de la araña. Manos ágiles. Recarga rifles de asalto francotirador. 25% más rápido. Toma y dispara flechas. Pasos de ninja. Reduce considerablemente el ruido al caminar. Ok. Hay el de horticultura también. Aquí hay tarjeta de memoria. Recargamos inventario. Y vámonos directo al próximo puesto pirata. Nada más, antes que nada, voy a ver si en alguno de estos dos anuncios hay un oso inmortal para hacer la mochila más grande. Eso es un cocodrilo, como ese, ¿no? Ese es oso. Pero no sé si sea el que busco. Entonces, bueno. Vamos al siguiente puesto pirata. Sí, aquí voy a cortar. A ver, aquí. No, ese es el horroquia. Sí. El cielo. No manches, está en medio de todo. No, va a haber una pelea después. Ah, ¿por dónde? Más o menos. Más o menos. Ya me pasé. ¿Tú crees que ya la había acabado? No, todavía falta. Todavía falta. Se me hace que apenas voy a la mitad. Espérate. Bien, amigos. Ya estamos aquí en el puesto pirata que sigue. Pero antes voy a tratar de marcar a todos los enemigos que encuentre. Ahí hay uno. Pesado. Ahí hay otro loco. Se me hace que hay una jaula. Allí debe haber un animal. A ver. Los pesados casi siempre son inmunes a los disparos de francotirador. Entonces. Antes que nada los normales nos los echamos. A ver si no me ve el pesado. ¿Me han visto? Oh, aquel ya escuchó. Se me hace que hay un tigre o algo. No me ve. Ay, ay, ay. Que no me vea. No me vio. ¿Pero qué? Perfecto. Vente para acá. Ay, 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 ay. Casi me ve. Casi. Casi, 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 casi ahí. Oh, me vio. Prendió la alarma el pesado. Gracias, pesado. Estaremos allí en medio minuto. Llegaremos desde el oeste. Ahí está. El oeste, el oeste. Es por norte-sur. Este, por allá. Por allá. Ay, allá vienen, de hecho. Y si no me deshago de la otra alarma, van a seguir viniendo. No manches. Ahí está. Voy a marcar. No manchen, son puros pesados. Híjole. Bueno, el tigrecito me va a ayudar. Ah, pero ya está muerto. Ok, hice cuatro. Me puede ayudar. Ok, vamos a usar fuerza bruta. No, 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 no. Ahí está. Tres de un tiro. El pesado. Eso. Queda uno que viene por acá. Más. Llegan más. No manches. Es un ejército todo eso. Mira nada más. Son demasiados. Bueno, 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 bueno. Ya. Cura. Es que... A ver. Enson. No, va. Más fuerza bruta. Están avanzando. Cubridme. Ouch. Oh. Ah, ¿qué es eso? Es una piedra. Ahí van. Ahí tienen que pasar. Bien. Ay, pero me bajó vida. Si estoy atrás de la pared. Y... Otra vez la piedra. Ouch. Bien, ahí te dejo con una sorpresita. Escole. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Segundo puesto obtenido. Piel de tigre. Nos puede servir. Sin más que decir. Vamos al siguiente puesto. Bueno. Nos vemos allá en el siguiente puesto, chicos. Chico.